Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, un mercado estancado, estabilizado y con alguna tendencia tiene esa la baja, porque hay una oferta muy importante de Hacienda, básicamente proveniente del feedlot. El feedlot veníamos mostrándolo hace meses, que venía camino de los máximos anuales, los máximos de la historia en materia de encierre. Eso ya lo mantiene por arriba de 2 millones de cabezas por 3 meses consecutivos. El 1 de septiembre había más de 2 millones de cabezas. Quizá caiga un poco, pero lo que se está viendo es que el feedlot probablemente, como consecuencia de la necesidad de los exportadores de hacer sus propios novillos, de la necesidad de mucha gente de recurrir al feedlot por la seca, por muchas razones el feedlot se va a vaciar, pero menos que otros años. Con este rango siempre decimos que se vacía, pero no se vacía nunca. Tiene un máximo de 2 millones de cabezas a mediados de año, tiene un mínimo de 1.500.000 de cabezas en febrero o marzo. Quizá ese rango, que en otra época era más amplio, en otra época se iba de 1.000.000 de cabezas de mínimo a 2.000.000 de cabezas a 1.800.000 en algún momento. O sea, cuando bajaba se vaciaba, se vaciaba más claramente en los meses de primavera a verano. Ahora lo que se está viendo en estos días de septiembre, el color de septiembre, es que no hay, la rentabilidad del feedlot ha caído, ha caído mucho, hoy está en el último número de la Cámara de Engoladores, 80.000 pesos abajo por ciclo, que no está reponiendo, está ofertando un volumen estable. No es que hay una luz de hacienda proveniente del feedlot. Es impresionante ver los últimos años cómo se comporta en el segundo semestre. Provee 400, 420.000, 430.000 cabezas mensuales, que es lo que está haciendo ahora. Cuando cae en los primeros meses del año y contribuye al llamado efecto heladero, el efecto freezer, el efecto inicio de clases, todos los nombres que le hemos puesto a la suba de precios de febrero-marzo, cuando baja la oferta, pasa de 400, 430.000 en la primavera previa, a 370, 380.000. No es que se derrumba, nunca cae a 250.000. Las variaciones más grandes en la ocupación del feedlot vienen por la reposición. La reposición en este momento está claramente por debajo de la oferta. Pero digamos, no es que hay una luz de hacienda liviana de consumo, pero el mercado está completamente abastecido. La hazaña es que el consumo se está haciendo cargo, tanto en directo como en la intervención del consejero, se está haciendo cargo de esa mayor cantidad de hacienda, la compra, la faena, la distribuye, y los cuerniceros se ocupan de venderlo. Pero tenemos... La oferta en los primeros seis meses del año estuvo entre un 9 y un 10%. La oferta ganadera conjunta, toda. Estuvo un 9 y 10% abajo del año pasado. Todo eso se ha tendido en los últimos, especialmente en los últimos tres meses, a achicarse. A achicarse mucho con respecto al año pasado. Es la aparición, dijéramos, a partir de julio-agosto, empieza a aparecer Hacienda Liviana, como todos los años, tiene una estacionalidad, la de Filo y la que no es de Filo. Hay miles de explotaciones en todo el país que hacen Hacienda Liviana y que, igual que Filo, tienen una mayor concentración en el segundo semestre. Uno ve la estacionalidad de ofertas de novillitos y de vaquillonas y empiezan a crecer ahora y tocan su pico máximo las dos categorías en diciembre. Pero van creciendo a partir de ahora. Pero, digamos, no hay un aluvión de oferta. Hay más. Se está recortando la diferencia que teníamos en los meses anteriores, que fue como un ticket de contención para que los precios no cayeran. Los precios están cayendo en términos reales. Desde febrero, el precio de Hacienda y de la carne al mostrador, que ha sido un gran aliado del gobierno en la lucha contra la inflación. La carne, que es un producto tan decisivo por su ponderación y por el efecto que tiene sobre el cerdo y pollo y sobre las otras carnes, digamos, desde febrero ha crecido un 15% y la inflación fue del 45%. Ha sido un ancla para que el crecimiento de la inflación no fuera peor. El factor más dinámico, si decimos que el consumo está más que abastecido en este momento y lo va a estar por lo menos hasta el fin de año o hasta por lo menos hasta noviembre, el primer día de diciembre, por el índice de ocupación que tiene y porque no cae de la manera, no cae dramáticamente, vuelvo a repetir, no cae dramáticamente. Vamos a tener un poco menos que esto en los últimos meses del año, pero va a mantenerse alta la oferta de Hacienda liviana de consumo. Esto se veía venir, lo sabíamos desde hace meses, de una gran regularidad a la curva de oferta de los feedlots. Lo que se está viendo con la faena, datos provisorios por envíos TTE de Senasa, la faena en septiembre por tercer mes consecutivo se mantiene, con diferencia con respecto al año anterior, pero relativamente alta, se recupera con respecto, se achica la diferencia con respecto a igual mes del año anterior. O sea, hay hacienda, esa es una de las novedades, también es una de las explicaciones por qué aumentó el consumo, porque las exportaciones de agosto fueron tan altas, porque hay materia prima, porque hay más hacienda en los corrales, y porque más los meses son más largos, los meses con mayor cantidad de días hábiles tienen un toque también eso. Lo que va de septiembre, venimos faenando, estos datos por ejemplo deben de tener una cuota de subestimación, que no están todos los datos cargados, pero vamos a tomarlo. Se viene faenando lo que va de septiembre, que ya tenemos la mayor parte del mes transcurrido, 52.600 cabezas diarias, siempre recordando, 50.000 desde el piso, 60.000, 62.000, 65.000, han sido los meses muy aislados del año pasado de liquidación, estamos en 52.600, el último mes normal con que compararlo, que fue igual mes de septiembre, pero en el 2022, en vez de matar 52.600 cabezas, estamos matando 53.700. Baca ya entró, por llamarlo de una manera, entró en caja, entró en su ya, la liquidación, por ahí entramos en los meses próximos, con la seca en que estamos sufriendo, y que vamos a sufrir, lamentablemente, entramos en un nuevo periodo de faena abultada de vacas, pero por ahora eso no está sucediendo, la faena de vacas ha bajado, faena de vacas en lo que va de septiembre, 9.300 cabezas diarias, en un año, en el último año normal, 2022, 9.300 cabezas diarias. Baca ya bajó, y bajó lo que tenía que bajar, y ya está ahí. La novedad es, vaquillonas, hace tiempo que venimos diciendo, este es un fenómeno, que lo venimos viendo hace rato, la faena de vacas ha sido muy alta este año, y el año pasado, digamos, lo de vacas tenemos medido, qué cantidad de vacas podemos faenar, en relación al stock, la famosa tasa de extracción, no podemos matar más del 11%, porque sabemos que todo lo que se mata, por arriba de ese índice, después lo registramos, cuando termine el ejercicio, contamos el stock de vuelta, hay una caída en el número de vacas, o sea que sabemos aproximadamente que, en vaquillonas no sucede lo mismo, pero vaquillonas lo que se está viendo, ya en la última vacunación, lo que habría indicado, porque los datos oficiales no están publicados, pero reconstruyendo, es que hay menos vaquillonas, cayó el número de vaquillonas, cayó el número de vacas, casi 800.000, en la última vacunación, esta que acaba de terminar, relacionada a la del otoño del 2023. Paquillonas estamos matando 13.800 por día, y este dato va a tender a aumentar, contra 13.000 del año pasado, del año 22 para el mes de septiembre. Lo que ha caído un escalón claramente, y no se va a recuperar, no se recupera, o no parece que se va a recuperar en el corto plazo, es, estamos matando 12.800 novillos, en un año normal, matábamos 14.000 novillos diarios, y novillitos, estamos matando 12.600 novillitos diarios, en un año normal serían 13.000. El año 21 se comportó muy, pero muy parecido en faena diaria, al año 22. Quiero decir, vaca ya bajó lo que tenía que bajar, vaquillona está extraordinariamente alto, novillo pegó un escalón hacia abajo, y no se recupera, novillo, llegamos a matar 15.000, 16.000 novillos, este diario, estamos en 12.800, esta sensación que hay, que no solo no hay novillos, sino que hay menos novillos que nunca, novillos pastoriles con papeles, para cumplir con la puerta egipta. Eso en cuanto a la oferta, la oferta va a depender, lamentablemente, y en gran medida, de lo que suceda con la seca, con la seca, ya en muchas zonas del país, se están echando los toros ahora, en pocos días más, en el 1 de octubre, el estado corporal de la vaca, en general, no es malo, pero se viene un periodo muy seco, y en muchas zonas del país, ya se habla de la, de la tercera seca, o de la cuarta seca, el cuarto año de seca, va a ser difícil que tengamos, como están planteadas las cosas hasta ahora, y con los pronósticos, todos los módulos que se manejan, y lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a un trimestre, que lamentablemente empezó confirmándose, septiembre, octubre, noviembre, con precipitaciones, por lo mejor normal, efectivamente, en la mayor parte del país, ustedes ven el mapa de humedad en el suelo del INTA, gran parte del país es una mancha roja, de carencia, de, de humedad en el suelo. Un parrafito para la rentabilidad, se acaba de publicar, los números de rentabilidad, nosotros seguimos la explotación, los informes de agricultores son muy completos, y tienen muchos modelos, nosotros seguimos el modelo de cría, del cuenca del salado mejorado, lo seguimos hace muchos años, desde el 2012 que se publica, se publica, nosotros tenemos los datos para el mes de agosto, hoy es una explotación de 450 hectáreas, 400 vacas, 80% de estete, es muy representativo, se trabajó mucho en su momento para establecer este modelo, este modelo ya tenemos muchos años de información, lo que da es que en este momento, la rentabilidad es de 167 mil pesos, resultado neto por hectárea, 167 mil pesos, el año pasado para el mes de agosto, era 196 mil, toda plata de hoy, y el año 22 a plata de hoy, y para el mes de agosto era 236 mil, la rentabilidad de la cría, eso no lo pone en un ranking de los últimos 12 años, la actual es la octava peor, de los últimos 12 años, y ya bajo perforo el promedio anual de estos 12 años, de 2013 a 2023, hacer un promedio con respecto a los años anteriores, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, bueno, un vistazo muy superficial a los precios reales de la hacienda, con relación a ese pico, que no va a volver nunca más, no sé, lo tuvimos hace dos años, un pico extraordinario, el nivel de precios para Invernal, y para el gordo, más alto de 1959, de fecha, moneda constante, el precio actual del novillo, está 29% por debajo, y siendo que es una categoría, la que menos sufrieron, o la que más se busca, ahí evidentemente un faltante de novillo, está 29% arriba de los picos, que se lograron a moneda constante hace dos años, la hacienda de consumo de novillito liviano, 33% abajo de los picos de hace dos años, la vaca gorda, que es evidentemente la vaca, es una estrella en todo esto, la vaca gorda, es lo que menos sufrió, o lo que menos está sufriendo, 18% abajo, a moneda constante hace dos años, y la vaca conserva, un 23% más baja, el precio de moneda constante, que el pico de hace dos años, el Hilton 24% abajo, y el ternero también ha sufrido mucho, el Hilton al valor actual, se ubica 29% abajo, del precio máximo que logró, hace dos años, también si lo relacionamos, con el precio de la hacienda, con respecto a un año atrás, un año atrás había una combinación, que era en lo interno, plan platita, en lo externo, una devaluación detrás de otro, un tipo de cambio, una brecha muy grande, que había algunos pícaros, que liquidaban parte, de sus aportaciones, por el mercado paralelo, o por el, todo eso traía, una cantidad de plata al mercado, el mercado, tanto por el valor de consumo, como por el valor de la exportación, tenía una demanda, que no tiene que ver, con la demanda que tiene ahora, y el otro tema es también, si uno relaciona, qué pasó con respecto, a dos años atrás, bueno, hace dos años atrás, cuando se lograron, los prácticos máximos de la historia, para las diferentes categorías, de vacunos, incluido el terreno de invernada, teníamos una combinación, de exportaciones, que estaban en el orden, de los 300 a 350 millones de dólares, y hoy están en el orden, de los 200, 220, 240 millones de dólares, la facturación, ha bajado mucho, porque bajó mucho, el precio medio, a lo cual exporta Argentina, especialmente a China, y el tipo de cambio, en términos reales, que tenemos hace dos años, era más alto que la actual, ya empezaba a sufrir, este tipo de cambio, hoy, común con el Rendi y demás, hablamos de mil pesos, en algún momento, la historia contemporánea, de los últimos cuatro años, estuvo a 1200, a 1300, y a 1400 pesos de hoy, ya estamos conectados, a través de un mercado internacional, fuertemente tomador, a través de un tipo de cambio, que neutraliza, todo el efecto positivo, que podría tener esto, siempre lo decimos, el mercado internacional, está mostrando, por el lado de la demanda, importaciones muy altas, de China, ahora en agosto, en China, importó 230 y pico mil toneladas, todavía no cambia, sustancialmente, el precio, al cual todavía no se refleja, esto que se ha hablado, tanto en las últimas semanas, que China está lentamente, mejorando los valores, que paga, daría la impresión, que en estos últimos, 10 días, toda esa tendencia, a mejorarse, estancó, pero hay datos positivos, de China, están bajando, los stocks de carne importada, hay una consultora nueva, que está proveyendo, unos informes muy buenos, la OIXG, que nos dice, los stocks de carne importada, en los últimos, tres meses, no hicieron otra cosa más que caer, y están 20, 25% abajo, de los picos, que se calcula, está en un número de índices, pero se calcula, que llegaron a estar, en un millón de toneladas, China tiene varios problemas, está en el foco, el foco, tiene problemas, cada vez, de mayor proteccionismo, en el resto del mundo, vamos a ver, qué va a suceder, si gana Trump, un nuevo capítulo, de la guerra comercial con China, tiene deflación, tiene un problema, de desempleo grave, tiene un problema, insoluble, quizás, el problema número uno, una burbuja inmobiliaria, de proporciones, en algún momento, se hablaba, de que había, 20 millones, de departamentos, comprados, pagados, y sin entregar, ahora se está hablando, de una cifra, que es el doble, el tema, y China tiene, un problema, que ojalá lo tuviera el resto, o nosotros, por lo menos, lo tuviéramos, tiene una tasa de ahorro, de sus consumidores, cuando el gobierno chino, cuando todos están esperando, que aflojen un poco, y se vuelquen al consumo, China está teniendo, una tasa de ahorro, que siempre ha sido récord, pero en el borde, está, desde la pandemia, para acá, los consumidores chinos, gastan, cada vez menos, ahorran cada vez más, y nosotros, y el gobierno chino, y todos, quieren un equilibrio mayor, entre ahorro, y consumo, eso se está reflejando, siempre lo hemos dicho, la salida fuera de casa, las comidas fuera de casa, el canal de food service, que absorbe, gran parte, de lo que nosotros exportamos, ahí lo que se está sintiendo, es que nunca se recuperó, después de la pandemia, igual los volúmenes de China, son extraordinarios, 230 y pico mil toneladas, en agosto, 266 mil, el año pasado, para este mismo mes, pero sigue siendo, un número increíble, y en lo que va del año, está todavía, 8% arriba, del año pasado, China con volúmenes muy altos, China comprando estacionalmente, más carne, muchos ofertantes, y esta es una buena noticia, muchos que proveían a China, en los últimos meses, y años, en los últimos dos años, han ido reduciendo, su exposición al mercado chino, los casos más impresionantes, son el de Uruguay, el de Brasil, y el de Australia, estoy hablando de tres pesos pesados, en la provisión de carne, Estados Unidos, tres cuartos es lo mismo, con otros cortes, con otros precios, y con otros volúmenes, que es, buscar otros mercados, para no depender de China, porque si a nosotros, no lo cierran los números con China, al resto del planeta, tampoco le cierra, salvo algunos países, que tienen costos de producción, extremadamente bajos, Australia, muy recostado, con la super cuota, que tiene en el mercado americano, que sigue comprando grandes volúmenes, ahora aflojó, aflojó, siendo que tiene un panorama muy alentador, y muy notablemente, para ser optimista, para el año que viene, aflojó en estas últimas semanas, con respecto a los precios, China, aparentemente, también, en las últimas semanas, enfrió esa mejora de los precios, está comprando grandes volúmenes, está comprando a Estados Unidos, lo decimos siempre, repitiendo, una frase que nos dijo, hace dos años, cuando empezó todo esto, un bróker uruguayo, que nos dijo, esto va a ser una crisis, de precios, pero no hay volúmenes, los volúmenes explotaron, saltaron por el aire, puestos a ver, a ser optimistas, grandes compras de China, grandes compras de Estados Unidos, que es lo que se ve, la otra cara de esto, que es exportaciones, récord de Brasil, probablemente en septiembre, vamos a tener una novedad, de vuelta, no va a estar lejos, para el mes de septiembre seguro, no va a estar lejos, récord histórico, por la tendencia, que se mide, las exportaciones diarias, con precios, Brasil en el borde, tiene una recuperación, de precios fob, entonces, uno tanto de, tanto de Australia, como de Brasil, mide que están exportando más, están aprovechando, este momento extraordinario, el mercado internacional, Argentina sigue con, todos han reducido, su dependencia, del 65, 70%, como en el caso, de Brasil, o de Uruguay, la redujeron al 40, 45%, Argentina sigue colgado, del 70 y pico por ciento, más cerca del 80, que del 75, este, pese a que Argentina, tiene algunos destinos, que están mostrando, un aumento, interesante, no interesante, en el volumen, Israel, Estados Unidos, y en menor medida, pero es muy alentador, el caso de México, México estaba, 99,9%, abastecido, históricamente, dentro del NAFTA, por Estados Unidos y Canadá, y en los últimos meses, bajó los aranceles, se abrió al mundo, abrió un poco más, y ahí ya aparecen, en los primeros seis meses del año, primer semestre, aparecen compras a Brasil, por 50 millones de dólares, compras a Argentina, por 19 millones de dólares, es un mercado, cuando uno ve el listado, están todos, para Argentina, están todos los conocidos, las variaciones grandes, de volumen de Argentina, siguen estando dadas, por el mayor o menor volumen, que le vendamos a China, ¿qué es lo que pinta, para el año que viene? Brasil ya empezó, a faenar menos, a caerse la faena, a caerse el porcentaje de hembras, en la faena, ahora el Instituto Brasileiro, de Geografía y Estadística, dice que el año pasado, en el año pasado, en 2023, el crecimiento del Estado, fue tan grande, que Brasil, alcanzó los 238 millones de cabezas, y que este año, todos los indicadores son, que parte del año pasado, y sobre todo este año, ha estado liquidando, y que el año que viene, va a haber menos carne, el mercado descuenta, pero es que hay ya, menos carne en Brasil, esa es la buena noticia, Brasil, nosotros estábamos, con un novillo, que estaba en 250, 260, en Brasil, contra cuatro, por arriba de cuatro, Argentina y Uruguay, por ejemplo, somos los que competimos, de manera más directa, la última medición, del promedio, de los principales estados ganaderos, de Brasil, de la semana pasada, da 2,95, que es un, es alentador, que es lo que están viendo, en Brasil, que el año que viene, va a ser un año, que ya empezó esto, una reversión, de la fase, del ciclo ganadero, que venimos diciendo, hace tiempo, que se va a dar en Brasil, se va a dar en Uruguay, se va a dar en Estados Unidos, probablemente en la Argentina, probablemente en Uruguay, la mayoría de los países exportados, van a tener menos carne, pero, no es lo mismo, Uruguay, que exporta, 500,000 toneladas, que Brasil, este, que exporta, 3 millones de toneladas, exporta 5, 6 veces, lo que exporta Uruguay, lo que exporta cualquier otro, es un líder, que este año, ha captado, con el aumento brutal, de las exportaciones que ha tenido, ha captado, la mayor parte, de ese aumento, de la demanda internacional, que se está dando, esa es una noticia, alentadora, la segunda noticia, alentadora, es que están apareciendo, mercados, que no los teníamos al radar, unos con Malasia, otros con Filipinas, otros con México, en general, los mercados están, no hay un problema, de demanda, a nivel internacional, la demanda está muy firme, lo venimos contando, los americanos, a fines del año pasado, pensaban, que el comercio internacional, de carne, en el 2023, iba a crecer, en el 2024, iba a crecer, 200,000 toneladas, hacen ajustes trimestrales, al trimestre siguiente, en enero, ya estaban hablando, de 400,000, después de 600,000, después de 800,000, lo que estamos viendo, es que quizás se acerca, al millón de toneladas, es un salto inédito, en el comercio internacional, el salto interanual, ahora, es como el aumento de precios, salvo el mercado americano, y hasta por ahí no más, en el resto, de los mercados, la suba de precios, es muy teme, todavía no se expresa, y no nos llega a nosotros, nuestro FOP ponderado, sigue bajo, bien la Hilton, bien la Hilton, si uno dice, mercado por mercado, bien la Hilton, que no sería raro, por arriba de las 16,000, de la tonelada, que no sería, primeras marcas, 16,5, que no sería raro, que empezara a ser, el reflejo, del grande pelote, que se viene, que es la entrada, en vigencia, a partir del 1 de enero, del 2025, de esta resolución, de la Unión Europea, de deforestación, que va a dejar afuera, medio planeta, y que ya los, ya los mismos, europeos, los alemanes, concretamente, están diciendo, señores, si nosotros somos muy duros, con las reglas de importación, con el resto del mundo, en el caso, más concreto, que lo hemos contado acá, los fabricantes, de alimentos balanceados, dicen, si nosotros, si esto se llega a aplicar, como se está viendo, y con varios países, especialmente Brasil, que todavía no tienen preparado, un sistema de certificación, no tienen preparado nada, esto lo que va a traer, es un faltante de alimento, de componente, de los alimentos básicos, que come el ganado, en Europa, y vamos a hacer un colapso, que van a tener que revisar la medida, ya son, no solo los países exportadores, que le piden a la Unión Europea, hasta ahora, la Unión Europea, no ha dicho, no ha dicho, ni dicho, ni hecho nada, de prorrogar, la entrada en vigencia, de esta medida, hay quien dice, parte de estos, parte de estos, altos valores de Hilton, es porque, los importadores europeos, están descontando, que cuando se retiren, los rabinos, acá en Argentina, se empezaron a retirar, si no van a volver, hasta noviembre, Argentina va a tener, menor cantidad de novillos, en playa de faena, y si tiene, la experiencia es que, cuando se retire Israel, baja la feina de novillos, y baja la feina de novillos, baja la disponibilidad, de cuota Hilton, y la otra cosa, es que están descontando, es decir, vamos haciendo acopio, vamos preparándonos, porque si esto, tal cual como está, a partir del primero de enero, puede, o antes, antes, puede haber un faltante, muy importante de carne, y de otros productos, porque los productos, que están en la mira de la Unión Europea, la famosa disposición de deforestación, es una variedad, de productos muy grandes, pero, resumiendo lo del mercado internacional, hoy lo que se está viendo, es una demanda muy firme, muy alta, motorizada, por Estados Unidos, China, varios países de Asia, que se va a firmar, el año que viene, pero difícilmente crezca, porque el salto, es tan extraordinario, este año que difícilmente, pero el año que viene, es un año, donde lo que se interpreta, interpretan muchos, es que va a haber, lo que se llama, una sincronización, del ciclo ganadero, va a haber, varios de los países exportadores, casi todos, inclusive me animaría a decir, exportadores e importadores, como es el caso de China, van a tener menor disponibilidad de carne, y es probable, que los precios en el margen, a favor también, de la menor estaza de interés, en Estados Unidos, y el debilitamiento, relativo del dólar, podamos tener una mejora, en los precios de la carne, amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves, Marfri, con sus plantas, de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo, en el desarrollo, de la cadena de ganados y carnes, presentó, al licenciado Ignacio Iriarte, Música, Música,